...de cabecera. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos Vicky? Todo bien, gracias a Dios. Te pusimos a prueba y dijimos, a ver, embarazada, nutricionista, nos tiene que dar clases, escuela... Doy clase, pero les aconsejo a todas que se asesoren porque se te queman los papeles. Les dicen que tenés que tomar leche y la leche te descompone, que tenés que comer carne y la carne te cae mal. Entonces, por ahí la nutricionista lo que tiene que hacer es saber asesorarte cómo reemplazar el nutriente que ese alimento que te cae mal te da para no perder la incorporación. ¿Y qué explicación científica, biológica tiene ese hambre voraz que a uno se le desperta cuando está embarazada que no sabes, no, no, viste, comés, comés y... Y te pide, no, científicamente, bueno, al principio, viste, todo lo que es náuseas y demás es por la cantidad de hormonas que están circulando y el cuerpo se tiene que readaptar a ese cambio hormonal. Y después el hambre, la verdad, es que no sé, pero es impresionante. Claro, viste que tiene una cosa y que uno no sabe qué comer. Lo que hay que aprender a distinguir, que eso sí se puede trabajar durante el embarazo, es cuándo es un hambre real y fisiológico, cuándo es un hambre de algo rico, cuándo es un hambre porque está ahí, un hambre de circunstancia. Entonces, porque tenemos hambre, si yo veo los alfajores me quiero comer un alfajor. O sea, eso es un hambre de circunstancia porque está ahí. Entonces, por ahí hay que trabajar mucho la percepción del tipo de hambre que uno tiene. Entonces, uno se controla más. El famoso, ¿cómo se dice? El famoso antojo cuando uno está embarazada. Por ideal lo que jamás en tu vida comiste o que no comes con frecuencia. Exactamente. Entonces, bueno, el antojo, pero lo que hay que trabajar es la cantidad para satisfacer ese antojo. Porque muchas veces uno come, no hay problema que uno se coma un chocolatito, pero lo que hay que manejar son las cantidades y la incorporación de eso de manera diaria para no tener ese deseo reprimido de comerlo y el día que me como, me como cinco. Vicky, ¿cuánto hay que subir durante el embarazo? ¿Qué es lo normal subir? Mira, hay una cantidad de kilos que uno debe subir según el peso previo que uno trae antes del embarazo. Las mujeres delgadas que tienen un índice de masa corporal bajo pueden subir hasta 16 kilos, más o menos. Una persona normal que está en un normo peso previo al embarazo, entre 8 y 12. Y una persona que trae un grado de sobrepeso u obesidad, dependiendo del grado, hasta 8 kilos. Perfecto. Ay, qué difícil, chica. Es difícil, es difícil. ¿Ustedes embarazadas suben 20, 25 kilos, Vicky? Suben mucho. Por eso te digo, ahí es porque no se trabaja lo que es la percepción del hambre real, o empiezo a comer, me da ganas de comer papa frita, antojo de papa frita y suplo, dejo de comer las comidas principales por comer papa fritas. Entonces eso al bebé no le hace bien. Claro. Y a la mamá tampoco. Y a la mamá tampoco. Entonces es importante asesorarse muchas veces al inicio del embarazo, cuando uno se entera que está embarazada, bueno, a ver, cómo es mi peso actual, con cuánto arranqué el embarazo, cuánto debería subir, y tratar en lo posible, es muy difícil de planificar esa subida. Los tres primeros meses la mujer embarazada no requiere calorías extra. Eso hay que aclararlo. Se come igual que como si no estuvieras embarazada. Exactamente. Se hacen algunos cambios. Si yo tomaba café todo el día, qué sé yo, y bebido para ir a trabajar, bueno, trato de empezar a incorporar leche, de comer algún pan, alguna tostada, pero el valor calórico del primer trimestre es el mismo que cuando yo no estaba embarazada. Bueno, chicas, o sea que la que empieza a subir a partir del primer mes, no. No, no. Ningún, no. Ningún subir. Tenemos un videíto, Chopitas, que lo podemos ir viendo, y vamos a tener los grupos de alimentos para ver cómo lo podemos consumir y en qué proporción. Perfecto. Bueno, ahí tenemos todo lo que es el ácido fólico, que es imprescindible. Uno tiene que estar suplementado, nos dan pastillas habitualmente a las mujeres embarazadas. Muy bien, antes, ¿no? Antes, sí, y si uno no lo tomó y se entera que está embarazada, te lo dan hasta la semana 14, dependiendo, sí, el criterio médico. Y si te enteraste ahí nomás, igual sirve, no importa. Igual sirve, sí. Tiene el ácido fólico implicancia en todo lo que es la formación del tubo neural del bebé, el desarrollo del cerebro, y está en los vegetales de hojas verdes, básicamente. Perfecto. Se pierde mucho con la cocción, pero por otro lado, cuando uno está embarazada, te aconsejan por ahí no comer cosas crudas, hojas crudas, que por ahí no estén muy bien lavadas, en lugares donde uno desconoce, sí en la casa, pero no afuera, sí, para evitar la toxoplasmosis. Bueno, y ahí encontramos entonces el ácido fólico en la palta, zanahoria, brócoli. Básicamente el brócoli, sí, están los cítricos también. Hay que combinarlos para que se absorba mejor. Bien, y si no, también ingerimos las pastillitas. Las pastillitas. ¿Cuánto tiempo antes de quedarse embarazada, Vicky? Y hay veces, dependiendo del criterio médico, eso es una indicación médica, por ejemplo. A mí me habían dicho que al iniciar la búsqueda del embarazo ya iniciara con la suplementación con ácido fólico. Hay otras mujeres que les dicen que lo tomen cuando se quedan embarazadas, hay otras que le dicen un mes antes. Lo ideal es asesorarse, si uno está planificando una búsqueda, asesorarse antes a ver cómo se hace. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos con lo próximo. Hay un bebito con los grupos. Bueno, estos son, ¿cómo vamos distribuyendo la comida? Bueno, ahí está, fíjate más o menos lo que son las calorías, las cantidades. Fíjate que el primer trimestre no tiene tanto como los otros dos. El segundo trimestre realmente es cuando uno más. Claro, y uno empieza a engordar ahí. Uno empieza a engordar ahí y el bebé aumenta de peso en el tercer trimestre. O sea, ahí es donde él forma su panículo adiposo, su grasa, ya está formadito. Entonces ahí es donde él empieza a engordar. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado. En la semana 24 y 26 hay que hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, eso lo indica el médico, también para ver si no hay presencia de diabetes gestacional. Porque a veces tenemos ganas de dulce, ganas de harina y no entendemos por qué. Puede haber esto también, porque hay una insulina resistencia. Bien. Ahí está. Vamos con el videito de la alimentación durante el embarazo, así bien instructivo. Ay, viste que esta etapa es tremenda. Ay, no llegué todavía. Cuando llegás al octavo mes y te cuesta darte vuelta en la cama. Me dijeron que me ponga la almohada entre las piernas. También, sí, para dormir mejor. Sirve. Bueno, vemos la pancita y vamos con las proteínas. Bueno, las proteínas ya sabemos para crecimiento de las células, para la formación de sangre y está todo lo que sea de origen animal. Bien. Las proteínas que el cuerpo no puede formar, ¿sí? Si uno es ovo lacto vegetariano o vegetariano o vegano, como hablamos la vez pasada, hay que asesorarse también para llevar un buen embarazo. Carbohidratos. Los carbohidratos me dan la energía, ¿sí? Y el azúcar para el bebé está en todas las cereales, legumbres, harina. Bien. El calcio es básico para la formación de los huesos del bebé. Bien. Vienen leches enriquecidas con calcio actualmente en el mercado, tratar de consumir esas. Bien. Hierro es clave también, ¿no? El hierro es clave. Habitualmente, por ahí en el segundo trimestre, a partir de la semana 20, se da un suplemento, una pastillita también, porque el bebé expande tanto la sangre que se diluye el hierro que uno tiene. Entonces, tengo que incorporarlo. Perfecto. La vitamina A, bueno, está en todo lo que son los vegetales naranjas, ¿sí? Es muy importante para nuestra visión, para la formación de las células del bebé. La vitamina C en los cítricos, ¿sí? Es muy importante, primero para no enfermarnos, para mantenernos sanos, ¿sí? Y al bebé todo lo que a mí me haga bien, le hace bien. Y aquí, bueno, ahí tenemos la B6. La B6, bueno, que está en el cerdo, sí, es todo y muy importante para el desarrollo de los glóbulos rojos. La B12 también aumenta la absorción del ácido fólico, ¿sí? Ayuda a toda la formación. Acordate que el bebé forma su sangre, se forman nuevos glóbulos rojos, se expande la cantidad de sangre que está circulando entre la mamá y el bebé. Bien. La D en el pancito. Y la D es importante para evitar la descalcificación, ¿sí? Hay que ponerse un poquito al sol también, sin mancharse, obviamente. Perfecto. Y el ácido fólico, que es imprescindible, la verdad, imprescindible. Y la grasa, porque hay un tabú. Hay que consumir grasa de buena calidad. No frituras, ese tipo de cosas, no, pero sí los aceites, las semillas, las frutas secas, los omega-3, los omega-6 para el cerebro del bebé y el nuestro. Bien. Es impresionante lo importante que son. Por ahí pensar en cuidarnos con las comidas estando embarazadas, viste, es un tanto difícil. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué te pasa a vos ahora que te está pasando como experiencia? Y a mí me pasó. El primer trimestre uno está descompuesta, no tiene ganas de comer, podés tener gastritis, podés estar constipada. Por eso lo importante es asesorarse, bueno, esta es mi situación, porque no somos de libro, la verdad que se queman los papeles. Y cada uno es... Y se adapta. Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene gastritis, como me pasó a mí, hay que comer fruto y verdura cocida, la carne hay que incorporarla al mediodino a la noche para no estar pesada. Si uno está constipado, tratar de tomar más líquido, de no incorporar arroz, de comer más fideos integrales cuando los tolero. En el segundo trimestre uno se siente mucho mejor, entonces es donde está ese hambre y esas cosas, esas ganas de comer todo lo que uno no comió al principio. Entonces, por ejemplo, a mí me está agarrando mucho por lo salado, lo contrario a lo que me gustaba, entonces, ojo con lo salado porque también uno retiene más líquido. Entonces, bueno... Mucho líquido también hay que consumir, ¿no? Hay que consumir mucho líquido, tratar de que no sean esas bebidas azucaradas por ahí que vienen y no incorporar calorías vacías al bebé, o sea, gaseosas, ese tipo de jugos no, ¿sí? En el tercer trimestre, no llegué todavía, pero dicen que ya aprieta mucho la panza, comes igual, estás con acidez... comes igual, uno piensa que porque tiene acabo y que no te... Fraccionar la alimentación, lo más importante es poder permitirse comer lo que le gusta, me parece a mí, saber que no es el día final, que no es que el último día que me agarró el antojo del sándwich o del chocolate, entonces empezar a incorporarlo de manera diaria. ¿Sabes qué pasa? Aquí hay mujeres que dicen, bueno, yo como estoy embarazada me lo permito todo. No, chicas, porque después le va a contar un montón, pero... No pasa esto mucho, no me importa, estoy embarazada. Y hay formación de estrías en la piel de una, o sea, el problema es el después por ahí, ¿sí? Obviamente que el aumento de peso está biológicamente fundamentado para poder dar de mamar, para poder dar lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y es lo más importante, eso sí justifica, ¿sí? Claro, claro. Uno sí va a subir de peso, es para formar la leche que va a alimentar a tu hijo. Perfecto. Pero, bueno, todo exceso es malo, entonces por ahí hay que asesorarse. Si te cae mal algún alimento, por ejemplo, a mí me pasó con la leche, entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo incorporar el calcio? Que hoy no tolero, ¿a través de qué otro alimento lo puedo incorporar? Bien. Hay yogures enriquecidos con calcio, entonces no descuidar los nutrientes importantes, hierro, calcio, ácidos fólicos, proteínas. Bien. Consulten a la nutricionista, chicas, porque es algo también clave, ¿no? A veces uno, como decís vos, se te queman los papeles porque, bueno, cada uno tiene sus propios cambios. Exactamente. Entonces, la nutricionista que nos guía, a ver, ¿qué podemos consumir? ¿Qué no? Para cerrar, Vicky, comemos la misma cantidad de veces al día, ¿cómo hacemos por ahí para calmar un poco la ansiedad? Sí, por lo menos tenés que comer cada tres horas, ¿sí? Entre cinco y seis comidas, dependiendo tu ritmo de trabajo, tus horarios. Livianito. Si yo trabajo en algún lugar donde hago horario corrido, por ejemplo, y recién atiendo al público, y puedo recién almorzar a las cuatro de la tarde, tengo que hacer dos ingestas, aparte del desayuno, entre el desayuno y el almuerzo. Entonces, hago desayuno, colación, colación, almuerzo, merienda y cena. Por ahí seis comidas, pero la distribución va a depender del hábito de uno. Bien. ¿Y si te da un hambre tremendo, una fruta? Te comes una fruta, si te agarró ganas de algo salado, podemos ver un pedacito de queso, un paquetito de grisines, por ahí se puede ver, o por ejemplo, a mí me agarró antojo a pebete. Claro. Entonces, ¿qué trato de hacer? Me como medio pebete, no me como por ahí el pebete entero, ¿sí? Y por ahí sin mayonesa y mantequita. Sin nada, o jamón, quesito, con el fiam, pero te comes la mitad, y sabés que todos los días de última te comes medio pebete, como hago yo. Que encima cuando te dé el lantopo lo tenés acá, ¿viste? Sí, y no querés otra cosa, ni. Bueno. Porque si uno come, quiere pebete y come la manzana, después el pedazo de queso, la barrita de cereal y después el pebete, engordé más comiéndome todo eso. Bueno, al pelo. A consultar entonces a una nutricionista si estás embarazada y por ahí te cuesta acomodarte un poco con el tema de la alimentación. Vicky, ¿dónde te encuentro la gente? Yo estoy en el Centro Médico Más, Buenos Aires 196, Esquina Urquiza, tercer piso. Perfecto, al pelo. Bueno, gracias Vicky por venir. Gracias a vos, Ceci. ¿Desayuno o cajita de alfajores? Y alfajores. Alfajores de una. Bueno, ahí está, nos vamos con los alfajores. Voy a repartir para todos los demás que me piden. Gracias, Vicky. No, gracias a vos.